¡Métalica! El 16 de agosto en la Monumental Arena México Me siento contenta, nerviosa y feliz Puesto que voy a disputar este campeonato Ante la más fuerte de las Amazonas que es Dalis Y bueno, ha sido semanas de bastante preparación Porque las Amazonas estamos en plano grande Y la gente pede a las Amazonas Así que, pues estoy contenta, nerviosa Y esperando ya que llegue el día Viste la campanada primero al vencer a Marcela Y bueno, vienen los retos Y este reto es importante en tu carrera Que puede ser un antes y un después Sí, claro Yo lo dije, Metallica va por todo Metallica va por las grandes Ya me ha tocado enfrentar a Marcela Y para mí es un honor enfrentarla Es una luchadora de gran experiencia Con bastante conocimiento Y bueno, he tenido la fortuna De que me dé la oportunidad para el campeonato mundial Y bueno, un premio es el campeonato universal de las Amazonas Y el segundo es el campeonato mundial Que usenta ahorita Marcela Entonces, pues estoy súper preparada Y ahora sí que No importa contra quién vaya Sino que yo voy por lo grande Y pues lo grande es Marcela Muchas gracias No, gracias a ti Cuando Gracias a ti Música Gracias.